Los gatos que no han nacido y crecido en la calle y viven con animales de compañía tienen un porcentaje muy bajo de supervivencia fuera del hogar. Dejar a un gato en una colonia felina también es abandono. Los gatos de las colonias felinas son muy territoriales y entran en conflicto con el animal abandonado. Esto conlleva a que no esté a salvo además de debilitarse y enfermar. El abandono de animales está sancionado por la ley de protección animal de Andalucía y por la ordenanza municipal. No abandones. Es un mensaje del programa CES del Ayuntamiento de Utrera.